Hoy chicos, hoy nos encontramos ante un capítulo realmente complicado Uno de los capítulos más importantes del modo carrera del cazador Hoy el campeón de los Estados Unidos puede perder el campeonato porque nos enfrentamos Nada más y nada menos que a Kevin Owens, Sami Zayn y Bobby Roode Me da miedo hasta decirlo chicos, en nada más y nada menos que en un ladder match Damas y caballeros, farrellanos y farrellanas Preparaos porque estamos en Money in the Bank Venidos a SmackDown Live donde el campeón de los Estados Unidos está a punto de dirigirse al universo WWE Vale chicos, pensaba que esta cinemática no la había salvado pero por suerte parece que sí, ¿de acuerdo? Os vais a enterar de cómo vamos a llegar al Money in the Bank Mi reinado como campeón de los Estados Unidos no va como tenía planeado Quería defender el título y regalaros combates emocionantes, competitivos y justos cada semana Pero últimamente eso ha sido imposible gracias a Kevin Owens, Sami Zayn y Bobby Roode Por eso estoy aquí ¿Para qué? Cazador, coméntanos amigo Vale, aquí tenemos dos opciones La primera es la que respondí en el anterior modo carrera, ¿de acuerdo chicos? Así que en esta ocasión vamos a decir que Bobby Roode y yo tenemos asuntos pendientes Realmente tiene una revancha oficial así que lo justo sería seleccionar esto Y como en el anterior vídeo, en el anterior modo carrera respondimos lo anterior Vamos a Roode y yo tenemos asuntos pendientes Owens tendrá que esperar Obviamente eso no le va a hacer feliz ni muchísimo menos Pero es lo que hay chicos Aunque es cierto que hay muchos aspirantes Solo hay una persona que a la cabeza de todos ellos se llama Bobby Roode Le prometí una revancha y como soy hombre de palabra se la concederé Kevin Owens, me temo que vas a tener que esperar tu turno Y suena la música de nada más y nada menos que ¡YES! 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 Aquí tenemos al manager de SmagnoLife, Daniel Bryan Así se habla, gracias Estas semanas, aunque no fuese por tu culpa el campeonato de los Estados Unidos Ha sido mancillado por tus rivales y por eso respaldo tu decisión Y hago oficial que suena la canción de Triple H ¿Qué diablos chicos hace el mandamás de la WWE en SmackDown Live? Sé que aún eres nuevo en la WWE cazadora, así que déjame decirte una cosa Quizá hayas tenido suerte ganando el campeonato, pero eso no significa que puedas llevar la voz cantante por aquí Yo soy el mandamás Triple H, podemos hablar sobre eso un momento, porque que yo sepa, tu cuñado sin Y yo somos los que estamos a cargos de SmagnoLife Tú no, aquí quien manda somos nosotros ¡Mal rollito chicos! ¡Pique! Cerrad el pico y prestad atención a lo que voy a decir Porque es una lección que todos tenéis que aprender Tengo mucha más influencia de la que creéis Todo lo que diga va a misa y se acepta sin ningún reparo Si yo digo que algo se construya, me preguntan cuánto de rápido Si yo digo que se prepara el combate, las únicas preguntas son cuándo y dónde Y si digo que despidan a alguien en la WWE, le desean buena suerte en su futuro Todos disfrutáis de la ilusión del poder Tenéis la voz cantante porque os dejo tenerla Y si tenéis algún problema con eso, con una sola llamada puedo hacer que sudéis tinta para alimentar a vuestra familia Y a vosotros nos necesitáis, nosotros no Entendido Triple H dejando las cosas claritas chicos, madre mía Daniel Bryan obviamente no puede decir nada al respecto Sí, entendido Bien, ¿por dónde iba? Ah sí, el campeonato de los Estados Unidos Tengo una idea mejor para zanjar todo esto En Money in the Bank no tendrán ni que hacerte un pin para que pierdas el campeonato Será una fatal four way en el que tú te enfrentarás a Kevin Owens, Sammy Sainz y Bobby Roode Chicos, la acabamos de liar Te dije que nunca me olvidaría de lo que hiciste Triple H un tío vengativo eh chicos Un tío que realmente te puede puñalar por la espalda sin el pasado Le has hecho un poquito de daño Si las cosas no se hacen como Triple H quiere Te puedes despedir de este negocio chicos Vamos a Money in the Bank Chicos, el momento más importante del cazador No hemos mejorado a mi jugador Por lo que realmente es muy posible que lo pasemos bastante, bastante mal Me habría encantado cambiar el atuendo por un color un poquito verde Pero bueno, si lo ganamos ganar este combate Se lo cambiaremos en un futuro, ¿de acuerdo? Combate de escaleras chicos El campeonato de los Estados Unidos colgando del techo El cazador, el campeón actual Intentará retener su campeonato contra nada más y nada menos Que Kevin Owens, Sammy Sainz y Bobby Roode Mucho, mucho cuidadito porque se viene una pelea realmente importante hermanos Madre mía Solo espero que la capturadora esté grabando bien Porque este momento es muy pero que muy importante Ahí lo tenemos chicos El cazador siendo vitoreado por sus aficionados En Money in the Bank Creo que es el primer evento del cazador desde que está en la JABLUID Obviamente corregirme si me equivoco Pero creo que es así Aparece el auténtico aspirante número uno chicos Bobby Roode El ex campeón de los Estados Unidos Un luchador que sinceramente creo que tiene que estar bastante, bastante cabreado El combate se tendría que celebrar realmente en un uno contra uno Bobby Roode contra el cazador Pero Kevin Owens y Sammy Sainz metieron mano en esta pequeña rivalidad Y no sé cómo chicos se han metido en este combate Triple H obviamente ahora mismo está con una copa de vino Disfrutando de cómo el cazador le van a quitar el campeonato Pero te digo algo Triple H, te digo algo amigo Tómate esa copa de vino, disfruta Pero el campeonato no me lo van a quitar Aquí tenemos a Kevin Owens chicos El canadiense dueño y señor de la pop-up Powerbomb Espero que Kevin Owens y Sammy Sainz no hagan una pequeña alianza Cosa que realmente no me sorprendería Porque no hay que olvidar que son compañeros ¿De acuerdo? ¿Os imagináis que consiguen el campeonato de los Estados Unidos Y se lo parten en dos para que los dos sean campeones? A ver Farrell por favor no flipes Ya lo sé chicos pero molaría mucho decirme que no Igualmente vamos a pasar las entradas relativamente rápido ¿De acuerdo chicos? Porque el combate de Money in the Bank Va a ser muy pero que muy complicado Vamos a intentar hacerlo a la primera ¿De acuerdo? Tuvimos mucha suerte en el modo carrera de Jacob Kim Lo logramos relativamente fácil Pero en esta ocasión chicos creo que tenemos menos media Tenemos menos slot de reversal Va a ser una locura ¿De acuerdo? Es más quiero recordar que incluso tenemos que hacer un movimiento Oh my god desde luego alto O sea imaginaos el gameplay que se puede venir chicos Madre de Dios Aquí lo tenemos La bandera de los Iba a decir la bandera de los campeonatos de los Estados Unidos La bandera de los Estados Unidos United States Championship Let's go El árbitro levantando el campeonato Y ahora sí chicos el combate es 100% legal El cazador está calentando Bobby Root más de lo mismo Veamos que pasa en esta pelea chicos Esto da comienzo Quiero recordar que tenía objetivos El jugador no El jugador tiene que ganar por cuenta de 3 o por submisión ¿En serio? Vale creo que me acabo de rayar muchísimo chicos Creo que me acabo de rayar de una manera brutal Creo que simplemente tenemos que ganar por cuenta de 3 o por submisión Pensaba que al ser more in the bank Pelearíamos con escaleras por medio Pero todo apunta a que no En fin En fin chicos Igualmente El combate no deja de ser muy pero que muy complicado ¿De acuerdo? Así que vamos a intentar ganar ¿De acuerdo? Vamos a ello chicos Ahí está Kevin Owens directamente contra la lona Elbow por parte del cazador Bobby Root y Sammy Seen teniendo sus más y sus menos Fuera del quadriatro Intentamos enganchar a Kevin Owens Lo hemos conseguido El E-D-Sweep no llega a ningún lado Mucho cuidadito con el canadiense Lanzando al cazador contra el esquinero Va corriendo Logramos esquivarlo en el momento justo Intentamos agarrarlo Y cuidadito Porque se viene un movimiento Muy pero que muy bonito Quebradora por parte de nuestro querido Enmascarado Vamos a ponernos en positivo chicos Y vamos a ver si podemos derrotar a Kevin Owens Logramos sacar el suplex Y bueno poquito a poco chicos La resistencia de nuestro amigo Va bajando cada vez más Logramos reversárselo a Sammy Y bueno chicos De momento el combate yo creo que va bastante Bastante bien Bobby Root también se traga las acometidas Del enmascarado de color azul Vamos a intentar enganchar a Kevin Owens Pero este nos logró agarrar primero Y ahí está Madre mía Nos comemos la rodilla De nuestro querido amigo Kevin Owens Vamos por favor Cazador amigo Espabila Estamos en Money in the Bank Tenemos que ganar a toda costa Y si tenemos que ser inteligentes chicos Lo somos sin ningún problema Sammy Sain quería traicionar a Kevin Owens Este se dio cuenta Le dijo ¿Qué pasa? Que en Money in the Bank no somos amigos Ningún problema Y le reventó Nos quitamos la negatividad Mucho cuidadito chicos Kevin Owens quiere ir a por nosotros Aprovechamos la ocasión Nos dimos cuenta relativamente pronto Por lo que el cazador No sufrió ningún golpe De Kevin Owens Nos volvemos a meter para adentro Tenemos 79% de movimiento personal Vamos a ver si podemos aprovechar la ocasión Y agarrar a Bobby Roode Lo conseguimos Directamente contra la luna Kevin Owens Se está levantando Y madre mía chicos Como tenemos Al cazador Se está dando cuenta De todo Los metemos en medio del cuadriatro Y lo celebramos Porque las cosas como son Menudo combate El que nos estamos marcando Sammy Sain logra reversarlo Tenemos movimiento personal Spinebuster terrible Directamente contra el pelirrojo Vamos a levantar a Sammy Sain Y mucho cuidadito chicos Porque el combate se puede terminar En un tiempo récord Logramos sacar esa power Montan dolorosa Tan terrible Y que a todo el mundo le gusta Probamos la cuenta de 3 Pero Bobby Roode Logra pararlo Chicos Ya lo teníamos Estábamos muy Pero que muy cerquita Intentamos agarrar a Kevin Owens También lo conseguimos Ni tan mal Creo que en esta ocasión chicos Lo que tendremos que hacer Es intentar aprovecharnos De un movimiento personal O de un finisher De algún contrincante nuestro Por cierto Hablando de movimiento personal Nos comimos el Spinebuster De Bobby Roode En un tiempo récord Logramos esquivarlo Nos vamos a salir para afuera chicos Vamos a ser inteligentes Y vamos a activar El finisher alternativo ¿De acuerdo? Bobby Roode amigo Métete para adentro A mi déjame tranquilo Hermanos Necesito que reventéis Este vídeo a likes Porque la verdad es que Se nos viene Algo bastante Bastante complicado Bobby Roode Tiene finisher Obviamente creo que No sería lo idóneo Ni muchísimo menos Hacérselo a él Así que vamos a esperar De nuevo A Sammy Sainz ¿De acuerdo? Es más Vamos a ir nosotros A por él chicos No tenemos miedo Por favor Bobby Si no te importa Te podrías pelear Contra Kevin Owens Te lo agradecería muchísimo En serio de verdad Sammy Sainz me lo ha logrado Reversar Vale ahí está Por favor que se lo coma Remate Para Sammy Sainz chicos Powerbomb terrible Y por favor Mucho cuidadito Porque podemos terminar Con la pelea Agarramos a Bobby Roode Este No se lo vio venir Probamos La cuenta de tres Vamos al vitro Uno Dos Y Tres Logramos ganar En Money in the Bank Yo diría que en un Tiempo récord Hemos sido listos Hemos sido muy Pero que muy inteligentes Y ahí están chicos La astucia Logró llevarnos A la victoria En este combate De verdad que pensaba Que el combate Iba a ser en escaleras No se porque Me ha dado esa ligera sensación Triple H Seguramente Este muy cabreado Y el cazador Señalando al mandamás Eh Triple H ¿Ves esto? ¿Ves esto? Es el campeonato Que he retenido Si señores El cazador Logra llevarse la victoria En Money in the Bank Chicos Recordad que si queréis Otro episodio Lo más rápido posible Lo único que tienes que hacer Es llegar a 500 likes Y automáticamente Pum Por arte de magia Desbloqueamos Otro vídeo Madre mía No se como acabará esto chicos Pero Triple H Tiene que estar Muy pero que muy cabreado Nos veremos En el próximo episodio Adiós Os quiero